Ya se vieron a conocer todos los detalles del GO Fest de este año, vamos a chequearlo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Espero que estén teniendo un hermoso sábado muchachos, yo en este momento debo estar totalmente en otra, pero bueno, estoy grabando esto con anterioridad para que este sábado puedan tener videíto. Así que el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el GO Fest del 2022, que ya por cierto es el tercer GO Fest mundial, que eso es 10 de 10, me encanta, me encanta la verdad, me gusta mucho. Y antes por favor seguí así, y si escuchan algo, mía se está rascando. Pasemos directamente a lo que vienen siendo las infografías, ya saben, de Legends Lima Perú, abajo en la descripción su respectivo Twitter para que vayan a seguirlo y de paso me pueden seguir a mí también. ¿Cuándo es el GO Fest, Eiji? ¿Cuándo es el GO Fest? 4 y 5 de junio de 2022. Empieza a las 10 am el día 4 y 5, que es sábado y domingo, y termina a las 6 de la tarde. Todas las siguientes características que voy a nombrar son para las personas que compren o no el ticket, porque sí chicos, hay un ticket pago, vamos a ir a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Vamos a tener 4 hábitats como suele ser en Pokémon GO que va rotando a medida que vaya pasando el tiempo. Generalmente siempre fueron un hábitat de una hora, después pasaba a otro hábitat y así 4 horas y después se volvía a repetir. Así que yo supongo que esto va a ser exactamente igual. Y esto, lo vuelvo a repetir, es para la gente que tiene o no tiene ticket. ¿Ok? Ok. Vemos que en el hábitat de ciudad vamos a tener spawneando a lo que viene siendo Magnamite que puede salir Shiny, Grimer que puede salir Shiny también, Gilmonchan también Shiny, Baltoid también Shiny, Burby también Shiny, Pidov también Shiny, Trubish también Shiny, Gotita ese no es Shiny, Little tampoco, Bronson, Bronson no, Bronson tampoco sale Shiny, y sale Shiny Bronson, pero no Bronson de lleno, Golet que tampoco sale Shiny y Wisin de Galar. ¿Ok? Ese, ese, ojo con Wisin de Galar, ¿eh? Que un día, al día que le pongan un buen ataque decente para PvP va a ser una locura. En el hábitat de llanura vamos a tener a Giraffery que también puede salir Shiny, Larvidar que puede salir Shiny, a Numel que habilitan el modo Shiny, a Trapinch que también puede salir Shiny, a Weaselt que también puede salir Shiny, Patrat que también sale Shiny, Drillbull que ese no sale Shiny, Shelmet que sí sale Shiny, que también debuta en esto por cierto, a Litleo que también sale Shiny, Dance Purse que también sale Shiny, a Rufflet que también sale Shiny, y Axiu debutante Shiny también muchachos, así que esta es la hora, creo que con más diferencia que tienen que jugar, la segunda hora del evento. Axiu Shiny, ay mamá, lo pueden estar viendo acá abajo. En el hábitat Selva Tropical vamos a tener a Madkit que puede salir Shiny, a Seedot que puede salir Shiny, a Sroomish debutante Shiny que es hermoso el Shiny, por favor, a Slakot que también puede salir Shiny, a Turtwig que puede salir Shiny, Chimchar que también sale Shiny, a Benefit que ese no sale Shiny, Karal Blast debutante Shiny en este caso también, a Rowlet, a Bynagle, a Skelp, o que Skelp, no me acuerdo cómo se pronuncia, y a Panchamp, que Panchamp yo por cierto no lo tengo registrado, Panchamp sale solamente actualmente de WoW de 12 kilómetros, así que Panchamp en específico también va a ser muy interesante farmearlo, más que nada para PvP, para los que les guste jugar PvP, y no sé si sirve para raids, pero bueno, vamos a ver qué onda, si es que sirve o no sirve. En todo caso, sea sirva o no sirve para PvE, yo lo quiero igual porque no lo tengo ni registrado. En el hábitat Tundra vamos a tener a Omanite que puede salir Shiny, a Swinup que puede salir Shiny, a Wingull también Shiny, a Meditite también Shiny, a Wymer también Shiny, a Sphil también Shiny, a Piplup también Shiny, a Kupcho que también sale Shiny, a Poplio, a Vanishit, a Vergemite o algo así se llamaba este, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad, y Darumaka Galar. Los Pokémon debutantes Shiny, ya los dije, pero los vamos a volver a repetir, es Shroomish, Numel, Karablass, Axiou y Shelmet, así que son muy buenos debutantes Shiny, quiero decirles. También va a debutar un Pikachu nuevo con disfraz, que bueno, yay, Pikachu nuevo con disfraz, buenísimo, me encanta Niantic, sigan, sigan sacando Pikachus con disfraz, por favor. Y también si sacas fotos, se van a encontrar con una sorpresita, jojo, ¿qué será, no? ¿qué será? Esas son las cosas que van a tener la gente que tiene, o no tiene boleto. Ahora vamos a pasar a la gente que sí tiene el boleto. Para la gente que quiere comprar el boleto, les aviso y les informo que va a estar 15 dólares, no va a estar, está 15 dólares, pero si lo compran en tienda de Samsung, o en el store de Samsung, les va a salir un poquito más barato. ¿Cuánto más barato? No tengo idea, pero sé que es más barato, yo tengo Xiaomi, así que no lo puedo probar, pero bueno, si ustedes lo prueban, me lo dicen abajo en los comentarios, a ver cuánto sale. Generalmente, el ticket sale 15 dólares. Y para los que lo compraron, vamos a tener una investigación especial, donde nos van a dar a Shaimin, obviamente, nos van a dar unas remeras, y nos van a dar una pose para el avatar. Y nos van a hacer tomar una decisión nuevamente en este GoFest, como pasó el año pasado con Maloeta, que nos daban a elegir entre Pikachu Rock y Pikachu Pop, creo que era, el del trajecito este rosa. La verdad que acá nos van a dar a elegir nuevamente, y la primera opción se llama personalizar la experiencia de tu evento, recibe una pegatina distinta, depende el nivel que escojas, relajado, estándar o maestro. Pero la verdad, en lo personal, las pegatinas es algo que la verdad, me da un poco igual, están, me gusta que estén, está genial, me encanta, pero es algo que a mí, en lo personal, me da un poco igual las pegatinas. No gasten plata tampoco, vas, monedas en pegatinas, porque no valen, las penas van básicamente. Y después tenemos, la otra opción que dice, ¿Cómo te gusta jugar Pokémon GO? Selecciona el enfoque del juego, ¿Qué prefieras? Y acá dice, capturar, explorar o combatir. Acá, no sé exactamente a lo que se refiere, pero yo supongo que si de Higgs, por ejemplo, el de capturar, va a aparecer mayor spawn quizás, en mayor cantidad del spawn, después el de explorar quizás, vaya a tener que tener que caminar más, para completar cierta misión, y después el de combatir, obviamente se refiere a lo que viene siendo PVP. No sé qué tanto va a cambiar esto, cuál beneficiará más, cuál menos, la verdad, no tengo idea, pero bueno, hay que ver qué onda, a medida de estas semanas, meses, cómo es que se va desempeñando esto, a ver si hay alguna, alguna data nueva, etcétera, etcétera. Así que de momento, es lo que se sabe, y no hay mucha más información, por lo menos, a lo que yo estoy grabando este video, no hay mucha información, ¿Ok? Ok. Y los siguientes Pokémon, también van a ser atraídos por incienso, ojo, por incienso, van a estar siendo atraídos, en la hábitat de ciudad, va a estar siendo atraído más, a Wissing de Galar, y a Clink, ojo Clink, que puede salir Shiny, bueno, los dos pueden salir Shiny, pero Clink, actualmente, solamente sale de Raids, y Wissing no es algo que se ve mucho, la verdad, así que es muy importante, tirar inciensos también, en este Goofes, aunque Niantic, no haya dicho nada, de que lo va a volver a acomodar, como a unas cosas de 3 minutos, 2 minutos, o como sea antes, para volver a jugar desde casa, no dijeron nada de momento, así que todavía, el incienso va a quedar, medio como está, que si bien, si caminas no está tan mal, pero bueno, obviamente, hay mucha gente, que se quejó sobre esto, me incluyó, porque no vi ningún comentario, la verdad, positivo, sobre el cambio del incienso, yo supongo que, en algún momento, lo van a volver a acomodar, quizás en la próxima temporada, no lo sabemos, pero, de momento, no hay información, en llanuras, vamos a tener a Torko, porque Torko es regional de la India, así que, aprovechen ese Torko a capturarlo, y poder registrarlo, para el que no lo tiene, y también va a estar saliendo Axu, de este hábitat, en el hábitat de selva tropical, también va a salir más tropios, que ese también es regional, y Pancham, que ese sale de huevos de 12 kilómetros, actualmente, y en Tundra, va a salir más, Mime de Galar, y Darumaka de Galar, todo esto, repitamos con incienso, ok, va a aumentar más la probabilidad, y también tenemos, los Unowns muchachos, van a estar saliendo, el Unown B, el G, el O, y el U, ok, todos estos Unown, van a poder salir, Shiny, así que, es un buen momento, también para farmearlos, un poco, que por cierto, el Unown que debuta Shiny, es la letra B, también vamos a tener, cuatro desafíos, de colección, así que, importante completarlos, para ganar, también, esa medallita, vamos a tener también, una misión global, como tenemos todos los años, en el GoFest, que va a ser colaborativa, entre todos los jugadores, de Pokémon GO, y nos van a dar, distintas recompensas, o distintos bonuses, ahora si, pasemos al día domingo, al día 2, que es el mismo horario, desde 10 a 6 pm, van a salir los mismos Pokémon, en el mismo horario, que vinieron saliendo, el día anterior, sábados, pero, pero acá, lo interesante, es que, eso también, obviamente, va a ser para personas, que no tienen ticket, y personas, que tienen ticket, lo interesante, de esto, es que vamos a tener, un debut, legendario, no sabemos, quién va a ser todavía, pero bueno, vamos a ver, que aunque, nos sorprende, Niantic, en este caso, vamos a tener, que también, reclamar, la investigación, especial, para este día, porque si, no la reclamaste, el día, ni sábado o domingo, no vas a tener, más chance, de reclamarla, yo no creo, que vaya a tener, más chance, de la verdad, así que, reclamar, todas las investigaciones, que tenga, el día sábado, o domingo, antes de las, seis de la tarde, por las horas, el día domingo, también, vamos a tener, lo que viene siendo, los globos, del Team Rocket, van a aparecer, más rápido, o sea, van a aparecer, como por dos, digamos, como hicieron, creo que el año pasado, o el anterior, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuando fue, creo que fue el primer GoFest, que fue todo en full cuarentena, que fue un día, de full spawn, y al otro día, fue full Team Rocket, la verdad, ese día, lo jugué tirado, desde el sillón, tipo toki toki toki, ahí no tenía más ganas, de hacer Team Rocket, estuve todo el día, haciendo Team Rocket, y ya no tenía más ganas, pero bueno, no es el caso, pero yo supongo, que va a ser, algo por ese estilo, y también, vamos a tener, nueve pases, de incursión, totalmente gratis, ese día, para poder hacer, bastantes Reds, que va a haber, lindas Reds, ese día, que de hecho, se rumorea mucho, que van a salir, los Ultra, entes, así que, atención, atención, porque parece, que se va a venir, jugoso, este GoFest, toma cinco fotos, instantáneas, para tener una sorpresa, que será, no lo sabemos, que será, que será, y por último, y no menos importante, el 27 de agosto, vamos a tener, un gran final, digamos, de GoFest, como una segunda, parte de GoFest, si vos no quisiste, comprar, o no pudiste, porque no podías jugarlo, no querías, porque no tenías ganas, o porque no tenías plata, o lo que sea, no pudiste comprar, el pase de 15 dólares, para poder jugar GoFest, pero querés jugar, el 27 de agosto, que va a ser, supongo, en el mismo horario, no dijeron horario todavía, pero bueno, calculemos, que será, el mismo horario, y vamos a tener, un pase, también, para poder comprar, de 11 dólares, en vez de 15, 11 dólares, que curiosamente, en los anteriores, 5 y 6, saldría, 4 dólares, y esto saldría, 11, entonces, como que, el evento del 27, parece que va a estar, bastante interesante, tengo muchas ganas, de jugarlo también, así que, por 11 dólares, lo tienen, a ver, son 4 dólares, de diferencia, yo compraría, el de 15 dólares, sinceramente, y así, podrían, gastarse 5, en cada día, digamos, 5 para el 4, 5 para el 5, y 5 para el 27, de agosto, la verdad, es bastante interesante, por ese lado, y bueno muchachos, esta es toda, la data, que tengo, del día de hoy, del GoFest, todo, oficialito, todo lo que viene siendo, esto es oficial, así que, esto ya está acá, ya está en el juego, ya se viene, los que jugaron en GoFest, anteriormente, saben lo hype que es, de hecho, a mí me hypea mucho el GoFest, así que, este año no va a ser menos, también lo voy a jugar, y, nada, sacar muchos shinies, ese día, muchachos, que te pareció, dejame un comentario, acá abajo, y que crees que puede ser, lo que va a venir, de Raid, legendaria, ese día, en el GoFest, dejamelo, acá abajo, en los comentarios, y los voy a estar, leyendo a todos, muchas gracias, por ver el video, ya saben, un like, se agradece, una compartida, muchísimo más, y suscríbete, a este canal, y activa la campanita, para no perderte, ninguno de mis videos, ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos, en la próxima, bye. ¡Gracias!